Mario Amador, presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, explicó que el gobierno de nuestro país es quien deberá pedir cuentas ante la Organización Mundial de Comercio respecto a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de excluir a Nicaragua de la cuota azucarera, donde los productores nicaragüenses tenían un margen de ganancia preferencial respecto a otros mercados. El azúcar se va a exportar, se va a exportar a otros mercados de destino, mercados con menor valor, pues por ejemplo podemos exportar a los países africanos, a los países asiáticos, donde exportamos nosotros azúcares que siempre estamos mandando. Lamentablemente no tenemos abierto un mercado tan importante como el mercado chino, en donde teníamos una expectativa bien fuerte, pues cuando se empezó la negociación, cuando se rompieron relaciones con Taiwán y se abrieron relaciones con China continental, pues entonces dijimos, bueno, vamos a tener una oportunidad de comercio ahí. Sí, pero vimos el acuerdo de cocina temprana que se tomó el gobierno de Nicaragua y el azúcar que explica, y la información que tenemos de los otros países con los cuales China ha tenido negociaciones comerciales, le hace ganar Costa Rica, El Salvador, Panamá, es que no han dado un solo grano de azúcar como cuota para importación con las ganancias preferenciales a ese mercado. Entonces, perdimos dos buenos mercados, seguimos exportando el azúcar, dejamos de exportar a Taiwán, estamos exportando a otros mercados, ahora dejamos de exportar el azúcar a Estados Unidos, seguiremos exportando para otros mercados, lo que perdemos es el valor incremental de las cuotas de producción o del azúcar que tienen estos mercados importantes. Amador aseguró que esta decisión del gobierno de Joe Biden sin duda generará afectaciones a la industria azucarera, sin embargo, no es catastrófico este hecho. Marco, las industrias, como industrias tan complejas como la industria azucarera, lo que tienen es una canasta donde están metiendo recursos de diferentes fuentes, ¿verdad? Azúcares de calidad de un tipo, de otro tipo, azúcares crudas, azúcares blancas, azúcares refinadas, mieles, mieles enriquecidas, a escoles, a escoles industriales, a escoles botánicos, la venta de todo eso se mete en una canasta para tratar de sacar rentabilidad del negocio. Entonces, esto probablemente nos va a bajar un poco esos ingresos, pero no es el fin del mundo para la industria azucarera. Por supuesto que golpea y golpea mucho más a los productores privados de caña porque ellos reciben el 55% de esos 6 millones y medio, 7 millones de dólares, el 55% de eso corresponde a productores privados de azúcar. Y entonces eso a ellos sí lo golpea mucho más porque es lo mismo un ingenio que tiene una producción de 7 millones de quintales, de 5 millones de quintales, de 2 millones de quintales, que un productor que siembra 100 mazanas de caña y que apenas participa, pues, que sus ingresos están, se van a ver germados de forma importante por este impacto que tiene de haber salido o que nos haya sacado esta cuota de producción, de exportación, perdón. Hasta este momento el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado respecto a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. Marcos Medina, Noticias 12.